Yasti nace del restaurante de comida china que teníamos como familia. Mi abuelito viene de China y se instala aquí en Culiacán. Entonces todos mis tíos, son ocho hijos los de ese matrimonio, entonces casi todos tuvieron restaurante de comida china aquí y siempre nos dedicamos a ese oficio. Ahí conocemos nosotros lo que es el té de jazmín, porque la mayoría de los restaurantes en ese tiempo te ofrecían el té negro y te ofrecían caliente y si tú le querías, tú lo tenías que preparar. Entonces cuando nosotros tuvimos un restaurante de comida china allá en Tijuana y ahí mi mamá lo empieza a preparar así en las jarras y les dice a los meseros que lo vendiéramos así. Cuando llegamos aquí a Culiacán, porque cerramos el restaurante de Tijuana, llegamos aquí a Culiacán y nos instalamos en la casa porque no teníamos dinero para poner un local. Entonces la planta baja de mi casa se hizo, se convirtió en restaurante. Nosotros vivíamos en la segunda planta y en ese tiempo, así como para dar un contexto, el agua embotellada empieza a salir. Digo, para todos los jóvenes ahorita ya ver agua embotellada es muy común, pero en ese tiempo lo único que se vendían eran los refrescos de cola, los jugos y no mucho, ¿no? Las bebidas alcohólicas yo creo que era lo que estaban de venta así en basado. Entonces empieza a salir el agua y empiezan a crear ese consumo de, yo me acuerdo que salía como un sacerdote hablando y decía, si te venden un agua sin embotellar, ¿cuántos pecados no traerán? Entonces ya te hacían dudar del agua que te servían sin botella. Y ahí es donde empieza a ser el consumo del envase, ¿no? De embotellar agua. Entonces de ahí le sale a mi mamá la idea de que, bueno, ¿y por qué no envasamos el té? Sí, a todo mundo que viene al restaurante le gusta cómo lo preparamos y es algo novedoso, ¿no? Y pues fue un reto muy grande porque en México no existía la cultura del té helado. Las transnacionales lo vendían en otros países donde siempre ha tenido la cultura, pues es una cultura milenaria que se usa mucho en los países asiáticos, en Inglaterra, este, para acá en, en, de América Latina a Brasil también es un, es un gran consumidor de, de té, este, y México estábamos, eh, en pañales. Completamente en pañales. Así es, entonces sí, sí fue, este, todo un reto para nosotros. Lo que nos ha valido mucho yo creo que es el, el, el sabor y también, eh, que todos los sinaloenses nos ayudan, nos ayudan a, a, a publicitarlo, ¿no? Cuando van a, a otras ciudades, este, a otros lugares, incluso a otros países, eh, se lo llevan. Nos ha tocado ver, eh, en Estados Unidos, eh, lo están vendiendo. Yo no sé cómo, sabemos que nos van y nos compran en, 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 en el Cedi de, de Mexicali o en el Cedi de Tijuana. Y ellos ya lo pasan allá y lo, y lo venden. Entonces, este, eso también nos ayuda mucho, ¿no? La, la, la publicidad que, que nos ayudan a estar haciendo. Y cómo fue, eh, la, o sea, quiero que me platiques, no sé si te acuerdas el, el, el momento o los días en donde, a ver, tenemos el restaurante Comía China, tenemos este producto que ya se está validando, que le está gustando a la gente, o nos dedicamos al restaurante, seguir, seguir, seguirle metiendo la energía y el capital al restaurante, o emprendemos algo nuevo desde cero. ¿Cuán, cómo fue esa decisión? Muy difícil. En ese tiempo, cuando yo llego de, de Guadalajara, eh, mi papá había fallecido justo ese año, antes de mi graduación. Entonces, eh, cuando llego, ya nada más éramos mis dos hermanos, mi mamá y yo. Y yo por eso decido quedarme aquí en Culiacán, porque como ya vi que mi mamá estaba sola, ya no me regresé yo a Guadalajara. Entonces, cuando tenemos ese, ese detonante en, en la venta de, del producto, eh, eh, y que contratamos al, al contador, que ahorita es mi gerente de ventas, ¿no? ¿Sigue contigo? Sí, sigue conmigo. Sí, ya tiene mucho tiempo. Este, entonces, ahí, eh, yo me acuerdo que ya no teníamos dónde meter los envases. Íbamos por las bolsas de, de, de envase, y ya estaba todo el, el, el restaurante. La cochera se la quité a mi mamá, y ahí adaptamos para meter lo que era producción. En ese tiempo yo me acuerdo que, eh, la tía, de hecho, de este contador, era, es química. Entonces, eh, yo le decía, ayúdenos porque para, porque estamos haciendo un, 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 una bebida, ¿no? Este, y a mí, eso se me hace mucha responsabilidad, porque finalmente es un alimento, ¿no? Entonces, eh, nos empieza a dar la, lo de buenas prácticas de manufactura, este, nos empieza a ayudar a estandarizar el producto, y pues ya no cabíamos, ¿no? No cabíamos, y yo, mamá, eh, pues tenemos que cerrar el restaurante, y me dice, no, ¿cómo lo vamos a cerrar? De eso nos hemos mantenido toda la vida. Entonces, pues no podemos seguir así, porque, ¿y dónde nos vamos? Sin dinero, porque no teníamos nada más el recurso de, de, del propio restaurante, y la infraestructura de ahí. Entonces, eh, ni para dónde irnos. Entonces le dije, no, yo necesito ya el segundo piso, y este, y pues con todo el dolor de su corazón lo tuvimos que cerrar. Y así fue cuando ya me, me adueñé ya de toda la casa para, para producir ya así. Eh, sí, ¿qué año fue, más o menos? Eso, te estoy hablando ya cerca del dos mil, dos mil dos, por ahí. Ok, me, me dijiste que en esos tiempos no se usaba tanto, estaba iniciando el agua embotellada, solamente eran refrescos embotellados, cerveza, ¿no? Estaban empezando los jugos. Obviamente no había té, no había té helado. Aquí en México no. Eh, creo que ahorita, ahorita en el mundo del emprendimiento, ¿no? Ahorita en el dos mil veintitrés, eh, sale un emprendimiento totalmente disruptivo y nuevo y muy innovador, y todo el mundo diría, oye, qué padre, ¿no? Son los únicos que lo están haciendo, ¿no? Pero tú en aquellos años, eh, te tocó abrir brecha con el, con el té helado. Eh, puede sonar muy fácil el, el estar abriendo brecha. ¿Qué fue lo más difícil en ese tiempo cuando ustedes eran los únicos y que estaban contra viento y marea? Lo más difícil fue, eh, entrar al mercado compitiendo con las empresas grandes, ¿no? Las transnacionales grandes. Ese, ese fue, eh, uno de los retos, eh, que tuvimos que, que, que pasar. Yo me acuerdo que, pues ellos tenían el dinero, tenían ya la experiencia, tenían, este, mucho tiempo ya manejado aquí en, en, en el mundo de las bebidas. Entonces, yo quería entrar, por ejemplo, a una expo de las locales aquí. Entonces, me decían, no, no puedes entrar porque ya está esta bebida. Entonces, si yo como, este, si se supone que, que, que somos locales, ¿no? Entonces, eh, pues así fue, fue, fui haciéndolos como ver esa área de oportunidad que, que podíamos tener los empresarios. Eh, que, que en, que en ese tiempo, no había mucho emprendimiento, eh, aquí en la localidad, ¿no? En, en Sinaloa no se veía ese detonante de, de empresas. Éramos muy pocos y la mayoría de los que éramos industriales nos, nos conocíamos, ¿no? Y entre, eh, así nos echábamos la mano de que, oye, eh, en la cámara, en las cámaras fue donde, donde yo empiezo a conocer un poco más y que me empiezan a, a, a dar consejos, a coacharme y todo eso. Este, y así fue como, como llegamos ahí. Eh, suena, suena imposible competirle contra esos presupuestos ilimitados, ¿no? Y, y millonarios. Eh, aparte de, de las ganas y, y, y el pensar positivo y todo ese rollo. Eh, no sé si haya, si recuerdas algunas estrategias puntuales que ustedes implementaron. Porque, pues era un emprendimiento, en un emprendimiento lo que menos hay es dinero. Sí. Eh, pero sí hay mucha creatividad, ¿no? Muchísimas. Eh, ¿qué, qué ideas se te ocurrieron como para empezar a agarrar un poquito de cancha? Para ganarles un poquito la cancha a estos monstruos. Fíjate que algo que nos ayudó mucho, y eso es de mi mamá, eh, fue dar más utilidad al, nosotros tenemos varios canales de, de venta, ¿no? Y el, 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 uno de los canales es, bueno, el, el, donde se usa el B2B, que es, eh, con el detalle, con el detalle, ¿no? En el canal de detalle. Negocio, negocio, pues. Ajá. Eh, donde vamos con el de la tienda, el de la escuela y todo eso, ¿no? Entonces, una de las ideas de mi mamá fue darle más, eh, utilidad en el margen, eh, que tenemos de costo para, este, para ellos, ¿no? Más que las transnacionales. Entonces, eh, eso era uno, uno de los, de los, pues, ganchos que teníamos en ese momento. O sea, ¿lo daban más barato? No, le dábamos más utilidad al, al detallista. O sea, al de la tienda. Por ejemplo, si otra bebida le daban un peso, nosotros le dábamos tres. Ajá. Así. Eh, pues fue un, 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 un esquema que nos funcionó porque, este, eh, aunque no se movía mucho, el otro, eh, le daba menos, pero se movía más. Eh, con el tiempo, pues fue cambiando, ¿no? ¿No?